Hola oyentes, buenas tardes. Ay, déjame decirle a Marcia que no me haga comida porque como la chefa viene, ella seguro, seguro, seguro que nos trae comida. Más tarde. Sueña con una mañana. Ay, pero ¿cómo estamos desacreditados? Tu amiga tuya es tu propiedad. Oye, te saludo, buenas tardes. Bienvenidas. ¿Tú qué la trajes? Esto es solo para mujeres. ¿Dónde eres mujer? ¿Dónde eres mujer? ¿Dónde eres mujer? No, yo tengo un lío en esta cabeza con eso del día. Pero bien enredada que estoy. En todo caso, hoy debería ser como miércoles, pero no viernes. Yo tengo una amiga que dice que hay dos días. Sí, mi amor. El primer hombre congelado aún espera ser despertado por la ciencia. O sea, el hombre que está congelado está esperando que lo despierten. Él mandó un correo. Pero espérate, espérate, que no estoy entendiendo. Un titular que yo estoy viendo en CDN. El hombre que está congelado espera por ser despertado. O sea, el hombre está esperando. Él, el muerto. Él mismo. El muerto no, el congelado. Es que, perdóname. Lo dice el titular. No, no, no. Es que si el señor se congeló, el señor no está vivo. Está congelado, está en pausa, no está muerto. No, vivo no está. Una película de eso. De ese de eso. De ese de eso. Miren, nuestra productora nos ha hecho una propuesta de hacer un TVT muy particular, distinto y diferente. Amba, los tés son míos. Entonces, ¿tú me puedes dar uno? Pero ella coge de mi té y lo pone para allá. De lo mío. Soy la palabra compartir, gracias. Sí. Cuando eres telado. Espérate que yo siempre comparto. Son unos tés que me trajo linda Margarita. Ya nada más quedan. Ya no quedan de Guanabana. No, esto es de un... Yo estaba buscando de chinole y no había. Este es de naranja y jazmín. Esto debe ser muy bueno. Eso es pote de perfume. Esto debe ser muy bueno. Miren, nosotros vamos a hacer un TVT. Como nos propone nuestra productora Leannet. Doña Lea. No, Leannet. Ese nombre chic, ese nombre bonito. ¿Quién te puso tu nombre, Lea? Una combinación. Tu tía. De Leandro y Janet. No. Es un nombre muy lindo. Es un nombre muy bonito. Mira, nosotros vamos a hacer un TVT y comencemos por el 2000. ¿De qué se acuerdan ustedes del año 2000? El Y2K. El Y2K. ¿Dónde tú te pasaste el nuevo año? ¿Dónde tú recibiste el nuevo año, linda? Pues como casi todos los años que yo recuerdo viviendo en Santiago, era en la fiesta de fin de año del Centro Español. Sí. Que era como que siempre tenía un orquesta en vivo, la cena, y ahí uno se encontraba con todo el mundo. Yo estaba en mi propia pubertad, sobreviviendo a la figura de aquel momento. Pero no, no era como tú te veías, es donde tú estabas. ¿Cómo yo me veías? Era imposible no recordar mi bigote. No era como te veías. No era como te veías. Era donde estabas. ¿Dónde estabas? ¿Cuánto yo tenía? ¿Dónde estabas, Ámbar? El Y2K en el colegio. Mi amor, si tienes 30, tú debías tener... 20. No, 20 no. Imagínese usted. Ámbar, tenías 14 años. Por eso. ¿Ibas a cumplir 15? ¿Ibas a cumplir 14 años? Rogándole a mi mamá que me permitiera depilarme o afeitarme. Ok, vuelvo a la pregunta otra vez. Iba a jubilear. Vuelvo a la pregunta otra vez. ¿Dónde recibiste? ¿A durarte? ¿Tú ibas para jubilear? Ay, mija, no, pantalones todo el tiempo, más larga. Yo era monja. ¿Quién la oye? Esa musiquita levanta los brazos. No, mi amor, era así. Hombre, ¿qué te pasa? No tengo los brazos pegados del cuerpo así. Ámbar, ¿dónde estabas el 20 de... El 31? ¿Dónde recibiste el año? ¿Del 2000? Ajá. Yo no sé. Yo sí sé. ¿Dónde? En casa de campo. En casa de campo. Ay, tú tienes mejor memoria que yo. Sí. En casa de campo. Y yo guardo... Ay, sí, ¿verdad? Que hicimos un viaje aquí cuando José estaba pequeñito, pequeñito. ¿Verdad? Sí. No, ese era otro viaje. Eso fue cuando cogieron a Elian. Cuando sacaron a Elian, el niño cubano. No, mi memoria no llega tanto. Yo recuerdo... Bueno, y conservo. ¿Ustedes se acuerdan? Los táxicos estaban como 20 pesos en aquel entonces, poquínse. Acuérdate que la decoración navideña fue azul con plateado. Todo era azul con plateado. Todo. Todo. Ay, había bombillito en la calle. Elian sacó una... Un agua... Botella. Pero conmemorativa, que era como una gota. Era como una gota con la tapa, con el azul del año. Y, adivinen qué. Yo la tengo. ¿Se habrá dañado esa agua? Tiene 17 años y yo no la he abierto. No te la tomas, ok. No, pero que no me la regalaron. Me la regalaron, pero no fue para tomarme la que me la regalaron. Pero que engañada estaba. Es que no me la regalaron para tomarme. ¿Y para qué? ¿Para untártela? Para bañarme. ¿Por qué? Porque supuestamente... Ah, pues con una buena agua para abundancia y demás. Exacto. Me la regalaron para eso. ¿Y no lo hiciste? No, no lo hice. Realmente no lo hice. Pero qué cosa más grande. En realidad que no, en realidad que no, que no lo hice. ¿Qué tú recuerdas de ese? ¿Quién estaba de moda? ¿Qué música había de moda? Yo tengo muy mala memoria, pero aquí buscando información sobre todo lo que ocurrió en el milenio, en el 2000. Dice que hay un video de Jennifer Lopez, el que es Waiting for Tonight, que hay un apagón en medio de la fiesta, de la celebración. Y que representa el Y2K. Exacto. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes por casualidad se acuerdan del Banco Central? Que tenía un mouse así, Y2K. La crisis por el Y2K. ¿Tú sabes qué yo pensaba? Que era que la computadora se iba como a derretir, iba a hablar, se iba a poseer, algo así. Porque el Y2K era como más o menos eso. Que se iba a borrar todo. Todo. Que eso supuestamente se iba a borrar todo. Y despertarnos al día siguiente y darnos cuenta que todo estaba igual. Igualito y que los carros no volaban. Buenas. Aló. Se acabó el mundo. Estoy la... Epa. Mi único recuerdo que me quedaba de eso era que yo tuve que entrar a la iglesia obligado. ¿Por qué? Porque se acababa el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se iba a acabar. Sí. Entonces estaba todo el mundo sin cabros en el medio de la calle. Adelante. Entra con mi litro, entra con mi copa y un ejélico apretándome y yo empujándolo porque se estaba tomando la copa encima y ya tú sabes, cuando Dios me quería pasar a la una y no pasó nada, yo me jique también, le pedí a Dios y para el malecón, cariño. Lo recibiste y sobreviviste bebiendo. ¿Qué recuerda la gente del Y2K? No eso, el anuncio del Banco Central y 2K en República Dominicana. Es como que... Eso era como lo que uno se imaginaba, que iba a haber una catástrofe, un cataclismo era lo que iba a ocurrir en el mundo. Aló. Buenas. Adelante. Lo que yo recuerdo eran las deudas que uno decía que en el 2000 te pago, los cobradores cobrándole a uno. Es decir, en el 2000 te pago. Tú sabes que a mí me impactó sobremanera poner la fecha en un cheque, escribir los terceros del 2000. O sea, escribir la cifra 2000, para mí eso fue como, o sea, como, como, es de verdad que estamos en el 2000. Y bueno, y eso fueron parte de los problemas que tuvieron muchas empresas. Estoy viendo que, por ejemplo, en Italia, Italia Telecom envió los primeros dos meses del 2000, la fecha de las cuentas eran de enero de 1900. Vengo ahora, venimos ahora. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo te fue en el super? Tú sabes, lo usual. Full de gente, tapones, filas.